Pues ya hablamos en un videazo anterior acerca de si prestar dinero o no y hoy te voy a decir cómo sí puedes prestar utilizando una plataforma regulada. ¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor. El Chitu, ¿cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videito señores. Vídeo en el cual en esta ocasión vamos a estar nuevamente tocando el punto de si prestar dinero a nuestros familiares, a nuestros amigos o a completos desconocidos señores. Porque sí, sí, así es, el día de hoy te voy a decir que sí prestes dinero, pero a través de esta plataforma regulada llamada Yo Te Presto. Sí, sí, así es señores, es una plataforma grande. Muchos de ustedes ya la deben conocer señores. Es una plataforma regulada por, evidentemente, la bancaria de valores y todo ello está regulada 100% en México, cuya finalidad y objetivo es, pues, clara y evidentemente, como su nombre indica, prestar dinero a las personas. Muchas personas que desean un crédito, ya sea una tasa de interés más baja o que, por ejemplo, quieren consolidar deudas, suelen obtener un crédito a través de esta aplicación o de esta página web, ¿no? De esta financiera que es Yo Te Presto. ¿Y quiénes la fondean? Pues nosotros como inversionistas, señores. Y sí, sí, así es, nosotros la vamos a utilizar para poder prestarle lana a las personas. Y aquí la clave del éxito es, como siempre decimos en las inversiones, no pongas nunca todos los huevos en una sola canasta. Imagínate que tú le prestas 50 mil pesos a alguien y no los paga. ¿Por qué se atrasó? ¿Por qué es irresponsable? ETC. Por cualquier cosa, no los pagó. Ya los perdiste, señores. Mientras que imagínate que le prestas 200 pesitos a 25 personas, ¿no? Por ejemplo, o a 50 personas, etc, etc. A lo mejor perderás una o dos. Pero la realidad es que esas pérdidas incluso se compensarán con los rendimientos que nos den los otros que sí nos paguen. Mira, lo bonito de Yo Te Presto, señores, es que más o menos las tasas para invertir rondan por ahí de... Pasan del 15%, 20% he visto, 25%. ¿Y esto de qué depende? La plataforma nos permite fondear a través de una clave interbancaria. Le hacemos un SPAY. Básicamente, van saliendo las solicitudes en fondeo. Mira, por ejemplo, te voy a mostrar esta notificación. Voy a hacer una captura y te la voy a poner. En este caso, aquí nos dice que hay una solicitud con una persona que tiene una calificación B1. Eso quiere decir que es un buen cliente. No tan excelente, pero es un buen cliente que está pidiendo un crédito a 36 meses, que tiene un score de 707, o sea, que es un buen score, y que le faltan 200 mil pesotes de fondeo a su préstamo o a su solicitud para precisamente que les haya extendido este préstamo. Entonces, con estos datos, tú puedes saber si vale la pena el invertirle más o menos y el grado de seguridad. Evidentemente, también, dependiendo de la calificación crediticia, del score y todo ello, Yo Te Presto te va a dar la calificación, como ya viste en letras, te puede venir un cliente A, un cliente B o un cliente C, y luego 1, 2, 3, que es también el rango de mejores o peores. Y además de ello, señores, mientras peor sea el cliente, pues hay una tasa más atractiva. ¿Por qué? Porque obviamente son clientes de mayor riesgo. Al tener una calificación más baja en el buro y en su score, pues es más riesgoso el que nos paguen. Entonces, yo lo que te sugiero es que tú trates, si te vas a animar a invertir en Yo Te Presto y a prestar dinero, que primero no tengas miedo, porque como te digo, esta plataforma está 100% regulada. O sea, no vas a prestar por prestar. Además de que tú tienes el control de la cartera que tú vas a tener. O sea, si tú le metes 10 mil pesos, tú puedes controlar absolutamente todo de a cuántos clientes o a cuántas personas le quieres prestar. Creo que el mínimo que puedes prestar son 100 pesos. Está bien, ¿no? Entonces, 100, 200 pesos, ponle aquí a varias personas. Pues ya ahí, en el caso de que alguna deje de pagar, porque sí se da, sí se puede dar. En mi experiencia, te lo digo, yo he prestado en esa plataforma, la he utilizado personalmente, y sí se da que se dejen de pagar los préstamos. Pero evidentemente, eso lo compensas con los demás préstamos, con la diversificación que tú tengas. Es una plataforma muy activa, siempre hay préstamos en fondeo, siempre hay solicitudes en fondeo. Y la realidad es que está bien cool, porque tú literal te vuelves como la tarjeta de crédito del pueblo, ¿no? De las personas. Te vuelves el banquero. Entonces, vale la pena, señores. Ahora, temas a considerar. Bueno, yo te presto, como te digo, está regulada. La aplicación es buena. Creo que podría mejorar algunas cosas. Hay algunas funcionalidades que solo te permite acceder a través de la web. Y eso creo que ahí hay un área de mejora para yo te presto. Su soporte, su atención al cliente es buena, señores. Y ustedes pueden, como les digo, decidir. Creo que actualmente, a día de hoy, ya que las tasas están bajando en la renta fija, esta opción es excelente, porque es una opción medianamente segura. Digamos que no es renta variable, pero tampoco es renta fija, porque hay un riesgo. Aquí dependes completamente de los clientes. Pero, ¿cuál es la seguridad que tienes tú? Uno, la regulación de la plataforma. Y dos, que estás prestando a través de un crédito que está registrado en el buro de crédito de otra persona. Es decir, no es un crédito así, como te digo, así nomás de palabra, o alá y se va, o que te firme un pagaré, que sí, puedes ejercer mecanismos y todo ello. Acá son créditos formales. Yo te presto, se los extiende a los clientes con el fondeo de nosotros, los inversionistas, señores. Entonces, vale bastante la pena. Es, en mi experiencia, creo que Yo te presto, también tiene una buena curación de los clientes, de los que aprueba, de las solicitudes en fondeo que les da el ok. Tiene una buena curación de su cartera, también porque, obviamente, pues cuida los intereses de los clientes, más allá del rendimiento, sino que la mayoría de los prestamistas reciban sus pagos, ¿no? Y, obviamente, a quienes les prestemos, pues sean gente comprometida y responsable, señores. Entonces, está bien cool. Ahora, otro tema importante, señores, porque puede salir la pregunta. Tema de impuestos es un tema interesante. Tiene un poquito de carga fiscal interesante, porque tienes que hacer por ahí unos cálculos cada seis meses del ISR, de los saldos promedios que tuviste a lo largo del periodo. Nada que no puedas resolver con un Excel, en dado caso, o, evidentemente, con un contador, que les voy a dejar los datos del buen Vic, que es el contador personal de su amigo y servidor, el Chitu. Y recuerden que sí le dicen, si lo contactan y le dicen que van de parte de su amigo y servidor, la asesoría inicial, el tema de su análisis de su perfil, va a ser completamente gratis y que, obviamente, pues, les pueda llevar todo este tema. Pero si lo quieres hacer por ti mismo, hay varios videos en YouTube que te pueden explicar cómo se hace el business. Esencialmente, tienes que tener el régimen de demás ingresos, que es compatible con reciclo, que es compatible con asalariados. O sea, los puedes tener sin ningún problema. Y, de hecho, permite reciclo esto porque los ingresos que estamos recibiendo son por intereses, o sea que no hay tema. Al menos eso es lo que tengo entendido y no hay mayor inconveniente, señores. Entonces, tendríamos que tener el régimen de demás ingresos y tendríamos que hacer declaraciones mensuales de los IVAs. Porque Yo te presto nos va a pagar todo, tanto el interés como el IVA de los intereses. Entonces, el IVA del interés es el que le tenemos que entregar al SAT. Que dependiendo, obviamente, del volumen de préstamos que tengamos, será más o será menos. Yo recomiendo, Clara y evidentemente, el que lo declaren, el que tengan toda su carga fiscal al día. Y, como les digo, los datos del buen Vic ya los tienen para que ustedes puedan jalarse a solicitarle cualquier duda, cualquier pregunta. La asesoría inicial, como les digo, si le dicen que van de mi parte, es completamente gratis, señores. Y que ustedes puedan ver no necesariamente solo este tema, sino cualquier otro. Pero la realidad, señores, es que es así como se lleva a cabo el tema fiscal de Yo te presto. Con declaraciones mensuales de IVA y declaraciones semestrales del ISR. Está bien cool. Creo que vale la pena el aprender a hacerlo, el asesorarte con un contador si le vas a meter buen flujo. Y es un mundo interesante porque la realidad es que te vuelves, como te digo, te vuelves el banquero de la gente. Y entonces está bien cool que tú vayas viendo a fulanito de tal. Eso sí, nunca vas a ver los datos de la otra persona. Solo vas a ver lo que tuviste en la notificación que te acabo de poner. Ah, si es un cliente de calificación tal. Si es un cliente que pidió tanto dinero, ¿a cuánto tiempo? ¿Para qué lo pidió? Es como, este sí ya pagó, este ya se atrasó, este ya empezó demoroso. Es parte del show, parte del business. Y vas a sentirte, vamos a decirle así, como un banquerito chiquito, que realmente está prestando lana y ese es el negocio del dinero, señores. Ahora, a lo mejor no quieres invertir, pero te interesa un préstamo a una tasa de interés baja. ¿Quieres consolidar deudas? O, por ejemplo, estás en un momento de emergencia y requieres una liquidez importante, bueno, pues yo te sugeriría que también le eches un ojo a Yo te presto. Pero ahora del otro lado, no como inversionista, sino como persona que va a ser prestataria, ¿no? Que en este caso, no sé si es prestatario, no sé. Pero la persona que recibe el préstamo, como aquella persona que necesita el recurso, y es una buena plataforma. En mi experiencia, si traes algún tema con buró, taches y eso, es poco probable, casi imposible que te aprueben. Pero, por ejemplo, si estás a nada de tener un tache, de tener una mala calificación, ahí sí es muy probable que te aprueben, señores, y nos avisas para, cómo no, con muchísimo gusto, fondearte ese préstamo y ganarnos unos cuantos intereses. Déjame un comentario. ¿Has usado Yo te presto? ¿La utilizas? ¿No te gusta? ¿Te gusta? ¿Tienes alguna duda al respecto? ¿Te gustaría ver mi experiencia con respecto a Yo te presto, señores? Háganme saber todas y cada una de sus impresiones allá abajo en la sección de comentarios, señores. Si este videazo les gustó, les recuerdo darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el videazo con Yo te presto y toda la situación de cómo funciona. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.